Damas y caballeros, muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente por el canal y de antemano agradecerles su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando con algunas curiosidades climáticas, de carácter climático. Desde hace unos días hemos estado escuchando noticias de que viene evolucionando un huracán al norte de Venezuela y nos vamos moviendo con el mapita satelital. Ahí tenemos las imágenes impresionantes. Algunas veces nos hemos preguntado ¿cuánto es la extensión prácticamente de un huracán? Eso lo vamos a averiguar a continuación. Vamos a tomar este borde, prácticamente esta es la extensión del huracán, pero vamos a tomar este borde y vamos a ver cuánto mide cruzando por el ojo. Este es el ojo. Vamos a tomar el punto aproximadamente más largo hasta ahí, ¿no? Cruzando por el ojo, ahí aproximadamente, aproximadamente. ¿Cuánto nos da esa distancia? 1021 kilómetros, 1021 kilómetros. Impresionante la extensión de este huracán que viene desarrollándose al norte de Venezuela. Los próximos días habrá que estar al tanto a ver cómo va evolucionando y qué dirección va a ir tomando. Obviamente esta cobertura puede ir aumentando o disminuyendo, pero nos sirve como referencia. Bueno amiguitos, un gusto saludarlos, espero verlos más adelante.